Pedimos unas placas y con estas placas les cuento que el miércoles pasado por la mañana personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, ustedes están viendo las placas, junto a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas San Martín, dieron cumplimiento de una orden judicial extendida por el doctor Daniel Omar Gutiérrez, que es juez subrogante interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, Secretaría Nº 6 a cargo de la doctora María Gaeta, con relación a un incidente de destrucción de efectos y se procedió a la incineración de 3.108 panes, ladrillos, de marihuana en un predio fabril especializado en destrucción de residuos tóxicos de la ciudad de Marcos Paz, diligencia que se efectivizó en la presencia del gobernador de la provincia, Daniel Scioli, el ministro de Seguridad y Justicia, el doctor Ricardo Casal, el superintendente general de Policía, Juan Carlos Pache, y el superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Rubén Lobos. El estupefaciente incinerado había sido incautado el 20 de julio de 2010 en el marco del expediente judicial 5170 de trámite por ante el Juzgado Federal de San Martín, cuya investigación continúa la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Ciudad de Junín. Obviamente los junineses a la espera de que este procedimiento también se concrete con los 248 panes de marihuana, ladrillos de marihuana que se encontraron en junín.